Doris Arcila, presidenta honoraria del Patronato del DIF Solidaridad, rindió a los ciudadanos el informe de labores de los primeros 19 meses de su labor al frente del Sistema Integral de Apoyo a la Familia y donde se han atendido de forma cercana a personas con mayor estado de vulnerabilidad. Enmarcado en un escenario con figuras oscilatorias y un piso artísticamente detallado con flores naturales, Doris Arcila Sosa concluyó su rendimiento de cuentas respaldada con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Estatal, Mariana Sorria de Borges, y con todas las presidentas del Sistema DIF del Estado. También como un bello gesto para sus antecesoras, Doris Arcila invitó a todas aquellas expresidentas del DIF Municipal a que subieran al estrado, donde el coro de esta dependencia abriera un sentido evento de rendición de cuentas de la primera dama del municipio. Sus hijos, su mamá y su esposo, Filiberto Martínez, presidente municipal, entregaron flores y dieron un hondo reconocimiento a la labor emprendida por la química Doris Arcila Sosa. Planteó durante su discurso que en los cuatro centros asistenciales para el desarrollo infantil CADI se atendieron a 535 niños con acciones orientadas a la formación educativa, recreativa, a la creación de buenos hábitos y a la formación de valores. Habló sobre casi un millón de raciones de desayunos escolares que son entregados tanto a educación básica como en las guarderías del DIF. Doris Arcila informó que más de 15.000 jóvenes recibieron orientación para prevenir embarazos, evitar adiciones y erradicar el bullying en sus escuelas. El programa Salud para la Mujer llegó a más de 2.100 féminas. Con exámenes de papá Nicolau, exploración mamaria y detección de osteoporosis en el Centro de Atención a la Mujer, CAM, se atendieron a 2.600 personas con servicios de asesoría jurídicas, trabajo social y terapias psicológicas. Más de 500 abuelitos están inscritos en talleres y actividades deportivas o de esparcimiento en la estancia de día, en forma complementaria y con el fin de asistirlos. Se realizaron más de 300 visitas domiciliarias, dijo. A las personas con discapacidad se le entregaron 206 aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, órtesis y prótesis. Asimismo, se brindaron 23.700 servicios a través del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, CRIM, Doris Arcila, destacó durante su informe que lo más gratificante de su trabajo es el estar cerca y ayudar a quien más lo necesita. Sostuvo que el propósito ha sido llevar el DIF a las personas. Reconoció que los resultados en favor de los más vulnerables aquí en Solidaridad se han obtenido gracias al apoyo invaluable de Mariana Sorria de Borges, presidenta del DIF Quintana Roo, y de Roberto Borges, su esposo, gobernador del Estado. Por último, agradeció el respaldo permanente de su esposo Filiberto Martínez, presidente municipal de Solidaridad, de su familia y de todo el equipo de trabajo del DIF y de todas aquellas personas que confiaron en su conducción al frente de esta sensible dependencia de ayuda a la comunidad. Palabras sinceras que generaron un fuerte aplauso. Porque en el DIF trabajamos todos para asegurar que todos en Solidaridad estén bien y puedan ser felices. Muchas gracias, Solidaridad. Con imágenes de todo el equipo de trabajo de Notivisión, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.